Por un mandato de la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones, personal del Juzgado de Paz de San Marcos realizó un reconocimiento judicial en Aldea del Rincón, debido a que 56 cuerdas de terreno se encuentran en litigio. Al momento de la dirigencia, algunos comunitarios se opusieron a la orden del juez Carlos Orozco, ya que en una vivienda que colinda con el terreno había un velatorio. Ah, bueno, entonces el proceso es aparte, en contra de ellos ahora. Yo ahí no me meto, porque yo vengo a esto, pero ya les digo, yo les pedí que me acompañara la policía, porque en esas cuestiones yo siempre me acompaño a Dios para que me dejen hacer mi trabajo. ¿Y por qué precisamente tiene que ser hoy cuando lo están velando hoy? ¿Por qué no pudo haber sido más antes o más adelante o qué? Lo que pasa es que esto ya está fijado desde hace 10 días. Pero ni a un muerto no se puede respetar a alguien, entonces. Yo voy a hacer el reconocimiento. Lo hago constar, que ahí hay un difunto, ¿verdad? Y lo hago constar y sigo haciendo mi trabajo. Sí, 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 ahora vuelves. Ahora, por ejemplo, ellos sabían muy bien que están en una velación y el licenciado que tanto que estudia, que no puede decirle a la gente que lo acompaña o a donde van. Mire, señores, no podemos hacer nada, retirémonos para atrás o para adelante, pero desaparezcámonos de aquí. Para el reconocimiento fue necesario personal experto, quienes usaron Teodolito para realizar las medidas exactas y colindancias del terreno. Pues hacer la respectiva medición y ver las colindancias que tiene el terreno. Pues gracias a Dios hemos encontrado los linderos tal como tendrían que ser y bueno, ya en su momento se estarán dando a conocer con respecto, porque viene ya el experto medidor y él es el que puede dar mayor información, ¿verdad? Con Teodolito se está haciendo ya la medición. Pues fíjense que es solamente para ver en sí las colindancias, entonces los señores son los que se pondrán de acuerdo después. En este reconocimiento judicial fue necesaria la custodia de los elementos de la Policía Nacional Civil, ya que en el lugar se suscitaron algunos inconvenientes. Tal es el caso del señor José Carlos de León, quien no estaba de acuerdo con los medios de comunicación, mencionando que nos íbamos a arruinar, así también como el equipo que portábamos. No, man, esto no lo pueden hacer. Luego del reconocimiento judicial del juez de paz, el informe será enviado a los magistrados, donde ambas partes en litigio esperan el dictamen de la Corte Suprema de Justicia. Imágenes Luis Fuentes, reporta Josué Ardiano.